Por 8 años de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira ha sido un instrumento de discernimiento vocacional en nuestras diócesis de San Cristóbal, en Venezuela y en el mundo entero. Quiero compartir una experiencia personal porque en el año 2012 ingresé a Radio Natividad con poca experiencia, pero me ha ayudado como una escuela de formación hacia el sacerdocio, bueno, sin dejar atrás el seminario, pero quiero compartir otra experiencia en lo que la conversión ha llegado a mi familia, a familias que son conocidas a través de Radio Natividad como una acción misionera aquí en la diócesis de San Cristóbal. Por esto, desde nuestro seminario diosesano Santo Tomás de Aquino, queremos desearle a Radio Natividad feliz aniversario.